¿Cuál es la fracción equivalente a 20 treintavos? Podemos simplificar primero. 20 y 30, por ejemplo, terminan en 0, así que 0 del final. Sería 2 tercios. Siempre así cuando terminan en 0. También podrías dividir ambos entre 2 o entre 10 y saldría esto mismo. Ahora comparando, a ver acá. 9 y 8 no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Entonces, así como está, comparamos 9 sobre 8, pero es, como vemos, diferente a 2 tercios. Entonces, no es equivalente. Esto tampoco es igual, así que no. Pero acá sí, salió igual. Entonces, aquí está la fracción equivalente. Recuerda que las fracciones tienen infinitas fracciones equivalentes. Y una de ellas, para el 20 treintavos, acá está, y es el 2 tercios. Fin. 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 Fin.